Eso me esta poniendo a ver, son las 4 Son las 4 y si os estais preguntando por que tengo el pelo asi Por que estoy peinado de esta manera es porque Muy buenas que tu vienes al señor, ya he vuelto a casa Que como muchos chavales A ver que coño me pasa en la boca Muy buenas que tu vienes al señor, ya he vuelto a casa Y como muchos sabreis he estado en Tumorland Ehh con Mangel como el año pasado Y subiré un vlog bastante epic Osea he hecho unas cosas flipantes este año Ehh lo subiré dentro de unos días Y también ha salido Life is Strange El nuevo capitulo y Five Nights at Freddy's 4 Que Scott, el creador del juego Ha decidido sacarlo ahora Se supone que lo iban a sacar en Halloween o algo asi Y paca, lo saca ahora Muy bien Scott, gracias, gracias Pero bueno, hay hype, hay hype Ya solo por la intro tiene pinta de que va a ser La hostia, osea ya me esta acojonando Solo por la intro, asi que vamos Ah, I'm ready, I'm motherfucking ready Let's go, let's go, let's go Ahhhh, Five Nights at the party Cinco días hasta la fiesta Que fiesta Eh What did he do this time Que ha hecho esta vez He located you in your room again Te ha encerrado en tu habitación otra vez No tengas miedo, estoy aquí contigo Ohhhh Ahhhh Soy un niño Que hacen todos los animatronicos aquí These are my friends, estos son mis amigos dice el niño What? What the fuck? What the fuck? Esto es Golden Freddy o que 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 que? Me esta mirando, me esta observando Me esta mirando Me sigue con la mirada Dios mio Ay Dios mio Estoy llorando por favor Dejadme salir cabrones Por favor Oh no, esta llorando el pequeño Timmy Pobrecito Ay Dios mio Tomorrow will be another day Mañana sera otro día Vale? Holy fuck Noche 1 VAMOS VAMOS El hype es real Joder hermano Joder La puta Wow 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 A ver click here To run to the door Flick mouse down west to turn and look behind you Vale? Click here Vale, estamos en la habitación Y me esta diciendo que puedo correr Hacia La puerta Warning Escucha muy bien Si escuchas Respirar Hold the door shut Si escuchas Respiros Cierra la puerta Si no Usa el flash Vale? A ver el flash Vale? Y como vuelo? Vale, vuelvo atras Va sacando el ratón hace que Hola? Y atras que hay? Donde? Vale aqui no hay nada Vale, bueno Estamos testeando Osea no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Ehhh Es la primera vez que lo juego vale? No, no se Osea Como siempre en el primer capitulo del Firenice at Freddy's Será asi Osea Será yo Investigando Ehhh Viendo como van los controles Y todo eso Ehhh Y Ya vosotros en los comentarios Si veis que estoy maquillando mucho Pues me decis Oye, Rubius hijo de puta Tienes que hacer esto, esto y esto Y yo diré Okay vale pero bueno de momento parece fácil la primera noche no suele haber muchos screamers y creo que el cabrón de scott el creador quiere que suba el volumen del juego para escuchar los respiros y entonces si sube el volumen mucho los screamers van a ser la hostia de fuertes así que me cago en ti scott ahora está bien hecho está bien hecho no escucho respiros tío bueno voy a testear lo de cerrar la puerta a ver si la puerta vale 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 eso no es un respiro no 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 joder hermano qué pasa por qué se ha girado vale lo he girado yo tengo ahí como una cosa de de esto es hospital que coño le pasa al pequeño timmy está enfermo está enfermo el pequeño timmy son las dos puede que la primera noche nos la pasemos a la primera ojo tengo que estar atento a los respiros no es un respiro escuchando algo tío ay ay pero cierra mi mi vete para atrás no dios mío me habéis estado espoileando mucho también en twitter y eso en plan diciendo que este niño es el que después trabaja en los otros Five Nights at Freddy's bueno no sé si en el primero en el segundo en el que no sé voy a quedarme a concentrar porque no estoy escuchando nada y eso me 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 está estresando tío me está estresando mmm esa familia parece muy feliz serán mis padres mamá papá por qué me dejáis a solas aquí ah WTF era eso WTF era eso era un minifreddy era un minifreddy ¿Qué cojones Oh por lo menos es mi amigo el ventilador sigue ahí El ventilador sigue ahí, no pasa nada Todo bien, todo bien Estoy escuchando cosas, tío Moverse por la puta casa, tío Y no me va a gustar mierda Cada vez se está poniendo más tensa La, 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 la puta música, tío Ah, su puta madre Control, shift, creo que lo tengo todo Más o menos, en plan bajo control Tengo todo bajo control Los controles ya, o sea Ya sé más o menos moverme Espérate, tengo que Vale ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué cojones son esas cosas, tío? ¿Cuándo Freddy? Cierre bebés Si os he escuchado los putos respiros, coño Eso me está poniendo a ver Son las cuatro Son las cuatro Y si os estáis preguntando ¿Por qué tengo el pelo así? ¿Por qué estoy peinado de esta manera? Es porque ¡Su puta madre! Así se me ha quedado el pelo El pelo después del susto Hijo de puta Oh, Dios mío Joder No me lo he esperado para nada Su puta madre Vamos a seguir de continuo en vez de New Game No estaba escuchando ningún puto respiro, os lo juro Bueno, como os iba diciendo Me he peinado así porque no he ido a la peluquería Y... No sé No me apetecía ponerme gorra y he hecho flaca Ya está, se me ha quedado el pelo así Hater sobre hate, ¿verdad? Me cago en la puta Me cago en la puta Qué susto me ha dado el cabrón de Bonnie Su puta madre Su puta madre No sé qué coño le pasa a mi botón de shift que está jodido Y lo tengo que presionar muy fuerte para que funcione Y eso puede que me joda Me joda bastante Me tendré que poner otro teclado Creo que tengo otro teclado de repuesto Por ahí A ver Si atrás están los mini Freddy's No No están aquí Creo que son mini Freddy's No sé lo que son la verdad Pero... Holy shit Es que no sé, o sea, no sé diferenciar El respiro de los otros sonidos O sea, no sé qué es qué A ver, a ver Aquí no estoy escuchando ningún respiro Así que no debería haber nadie No Exacto, 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 exacto Va a subir un poco más el volumen Es que el puto, el cabrón de Scott Quiere que suba el volumen a tope para que los escribes me den más miedo Ay, hijo de puta Ahí estaba el cabrón, le he visto Le he visto, te has intentado escapar Qué mono el peluche, ese lo quiero Quiero ese peluche Lo quiero Espero que lo vendan o algo Cierra Estoy escuchando cosas raras, tío Sal, sal, vuelve, 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 vuelve No me gusta esto, tío No me gusta las tres, venga, por favor Estoy escuchando Es que no escucho ningún respiro, tío Es que no escucho ningún puto respiro Eso no es un respiro, o sea, no me jodas Vale, bien ¿Y atrás qué? ¿Atrás qué? Vale, vale Supongo que esto será como la caja de música esta del Firenze and Freddy's 2 Que tenías que controlar todo el puto rato Vale, aquí no hay nada así que vete cagando, hostias Son las cuatro, venga, por favor Que cojones era eso, tío Me morré Lo has visto, lo has visto, lo has visto Lo habéis visto ¿Quién coño era ese? Era Freddy Oh, atrás, 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 mierda Se me olvidan estos siempre, cabrones Son las cinco, son las cinco, tío Son las cinco No me voy a acercar a las puertas No me voy a acercar a las puertas Porque si me acerco, me joden la vida Me joden la vida, cabrones Vamos, vamos Vamos, las seis Vamos, coño, las putas seis Están putas Vamooos Vamooos ¿A qué esperas, coño? ¿Qué le pasa al reloj? Putos sonidos Ahí no me voy a acercar a la puerta ni de coña No me voy a acercar ni de coña, tío ¡FUERA DE AQUÍ! Sabía que estabas ahí, salgo Su puta madre ¡Pero qué he hecho mal ahora! ¡Qué he hecho mal ahora, joden! ¡Oh! 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 Voy a intentarlo por última vez O sea, no sé qué coño estoy haciendo mal Pero... Vamos, vamos Pero un momento Ahora, ahora de repente no se ve la, la, la Insulina esta del hospital Estaba antes ¿What the fuck? ¿Qué coño significa eso? En serio Hay más mierdas aquí Más mierdas raras Que, que, que ¡Oh! Venga, son las tres Son las tres Me encanta Me encanta los mini bichos Se vuelve que algo hacen En plan, si no los quitas o algo Si no los quitas o algo Seguro que, que se activa Algo, en plan Que venga el cabrón de Bonnie O algo Ahora aquí, aquí, aquí es donde Ese era Bonnie Ese era Bonnie Ese era Bonnie Estoy convencido de que será Bonnie No sé si se está volviendo para la otra ¡Atrás! ¡Otra vez coño! Se me ha olvidado Esto es mierda Puta, 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 puta Venga, venga, venga Esto lo tenemos ya ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Quién coño es ese, tío? No es Bonnie, tío Es que no sé No sé quién coño es No suenan en puta respiro, tío Son las cinco ya, por favor ¿Por qué siempre la última puta Ahora parece que es la más larga Siempre hostias? ¡Fuera! ¡Que no pare la fiesta! ¡Dónde se te pare! ¡Vamos! ¡Uf! Esta vez lo he hecho bien He espantado A Bonnie Que creo que era Bonnie Lo estoy todavía Cuatro días Para la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta me estás hablando? ¿Sabes que se está escondiendo otra vez? ¿Quién se está escondiendo? Deja de perseguirme con tu mirada Ah, mira, puedo avanzar ahora Vale He won't stop until you find him No va a parar hasta que lo encuentres Vale ¿Qué quieres de mí? Oye ¡Voy a... Puto Foxy, hijo de puta! ¿Qué coño le pasa con los dedos? Tomorrow is our day Mañana será otro día Pobre... Pobre Timmy Pobre Timmy Madre mía Madre mía Madre mía Hold control to use flashlight Use flashlight Stop push trap On the X To skip two hours On next night ¿Qué? ¿Qué? What? ¿What? ¿What? Estoy ahora en el puto pasillo, tío No me he enterado de... Oh, hijo de puta Hijo de puta He estado avanzando He estado avanzando el cabrón No Estoy viendo Ha dicho algo de darle a la X dos veces No tengo ni puta idea de que estoy haciendo 165 Hay un contador ahí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos ¿Tupad qué? ¿Tupad el qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Estaba convencidísimo de que... Ah... Que era como un minijuego Y ahora empieza la noche dos Este juego me está follando la mente En serio Este juego me está follando La mente La mente La mente ¿Qué? Psst, pst, 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 pst... Uh... Jajajajajajajjaj ¿Qué coño está corriendo por ahí? Jajajajaj FUELA D'AQUÍ ¡SHH conditions! ¡Putinda madre! ¿Qué pasa? ¡Pase por tener los cascos al tope! Scotch NO SEA TAN CABRON POR FAVOR DE LO SUsprico WAH Vale Lo vamos a dejar aquí Jaja Le da una hostia el ratón y ha anchado que se ha ido toda la mierda dadme consejos para la segunda noche y veremos como va avanzar la cosa muchas gracias por estar aquí y dentro de poco ahora vlog de tu morla y esas cositas tan ricas vale? nos vemos pronto chao sub sub suscríbete y dale a like si quieres sub sub suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni